Pa' qué perderte Pa' qué perder tiempo en confesarme Si yo no me arrepiento de mis pecados A los contras doy la muerte al instante Y a uno que otro los he torturado Me gusta ver correr sangre Como los ríos de los poblados La gente conoce y sabe Que mi profesión es ser sicario La primera vez que aprendí A dar muerte La verdad que fue a una edad Muy temprana El motivo de esa acción sanguinaria Todo fue por el amor hacia una dama No me detuve en hacerlo Y ni se me hizo una cosa extraña Me encantó verlo sufriendo Mientras por el suelo se arrastraba Hoy soy pistolero No lo niego Contratado por empresas afamadas Cumplo mis órdenes y mis trabajos Y al blanco elimino sin decir palabras Soy rápido y cuidadoso Sin dejar huellas ni pistas claras Inhumano y silencioso Solo dejo sangre derramada Arma letal Me catalogan Gente, gobierno También los contras Será mi manera enfermosa También dolorosa Pa' deshacer cuerpos Que al jefe le estorban Los calibres Son muy altos Rompen blindaje Y lo que se opongan Vestuario todo Todo de blanco Los explosivos Son los que sobran De ustedes Yo quisiera Despedirme Mientras Someto un tipo Un método fuerte Torturándolo Voy a decirles a ustedes Que no soy tan malo Ni muy buena gente La sangre pa' A mi no es justo Pues la hago derramar diariamente Soy sicario Mucho gusto Profesión que me deja billetes JuengProduce G 4 2 2 2 3 4